Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase color, y señores, ya viene apareciendo, ya la luz del día anunció, levántate de mañana, mira que amaneció. Y esas palitas que se escuchen, tan 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 tan, eso. Y a mi verde y tú y yo, a mi verde y tú y yo, a mi verde y a Beatriz, a mi verde y tú y yo, y que nos cumpla felices, que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo hasta el año 10. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás viviendo años, que Dios te regala de vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. No vamos a tener una canción que me dejemos, vamos a vender con emoción su cumpleaños, vamos a ser excelentes, mi amor, que la felicitamos. Y si cada uno no lo ha hecho más, que la gente no tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Y que los cumpleaños muy felices, vamos todos en esta reunión Y que los cumpleaños muy felices, vamos todos en esta reunión Sus amistades, llegamos aquí, a compartir esa gran relación En relación de mamá, en relación de papá En relación de mamá, en relación de papá Mil felicitaciones, que cumpleaños y más Que la virgen te quede, que te quede bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumpleaños y más El aplauso, el beso, el orgullo para tu playera, sí señor Continuamos de canciones para ti, es lo que dice, te amaré toda la vida Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en mi madera El verano, aumentará el calor, con mi corazón El otoño, cuando las uvas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y el invierno, tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en mi madera Y el otoño, cuando las uvas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y el invierno, tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Bonito el aplauso que se escucha Mucho bien, hermano, soy su señor Fabián, antes de continuar, hay un momento de las palabritas Quien de los presentes quisiera decir Algo le cumpleaños, el hijo Bueno pues, no soy muy elocuente en estos casos Sin embargo, madre, con mucho amor Con mucho cariño, que te amamos mucho Te adoramos, hasta de parte de Janita también Que está por allá escondida Pero pues todos estamos acá porque te amamos Te queremos mucho y pues te queremos mucho tiempo más con nosotros Y pues, te adoramos Con todo nuestro cariño, nuestro amor, nuestros mejores deseos Que cumplan muchos más Un super abrazo de toda mi familia Un super abrazo de toda mi familia Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti, si me doy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, donde dejes irse, necesito de ti. Tú me sabes mi cuidar, tú me sabes mi guiar, todo lo haces muy bien tú, ser mi buena es su virtud, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo es inmenso amor, solamente con mi vida, que eres mi vida. Te la doy, pero no, porque es nunca, 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 te lo pido, por favor. Un aplauso, un libro, un placer, un placer. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser mi buena es su virtud. Yo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo es el gran de amor, solamente con mi vida, que es mi vida. Te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Llegámoselo, por favor. Te lo pido, por favor. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido, por favor. Por favor. Si eres negociar, Tengo algo que decirte, Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a escuchar lo que te quiero contar. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza a notar. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza a escuchar lo que te quiero contar. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza a escuchar lo que te quiero contar. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza a escuchar lo que te quiero contar. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza a escuchar lo que te quiero contar. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón está., mi corazón empieza a escuchar. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza a escuchar lo que he para posteriormente. No sé si es lo que te quiero contar, mi corazón empieza a escuchar lo que ves. Cuando te conocí, sabes, sabes una cosa Que yo te quiero, que sin ti me muero Y estás lejos, sabes una cosa Bueno, seguimos de canciones bonitas para la ruta de parte de toda su familia Mucho amor y vamos con esto que dice Esto es muy bonito para que me lo ayuden a cantar y que se la sepa Claro que sí, vamos con esto Solo un chico Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré al bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad me va a dejar con el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ideal Cuando me dijeron y vivo una vez más Este cacho en realidad de vida o muerte Me hace así turno urgentemente Aquí teme esta soledad A ver, ¿cómo dicen las que me dijeron? ¡Venga! ¡Pa! 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 Cuando me combina la vida Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo compuse No estaría, soy, subiendo ni chorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve ¡Pa! 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 Por una dieta que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray Noche tras noche, caray Noche tras noche Ahora soy yo Y el lindo feliz Vuelve un lugar Cuando me perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti Y lloré, 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 lloré Y lloré, lloré, lloré Y lloré, lloré Querida Por lo que quieras Tomas, ve Más compasión de mi tonté Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Zeloré once Dime cuando, dime cuando tu Dime cuando tu Dime cuando tu vas a volver Es un aplauso muy bonito para ella que se escuche. ¿Y cómo lo dice? A ver, con las manitas arriba. Y las manitas, las manitas, las manitas. Y las manitas, las manitas. Y las manitas, las manitas. Y las manitas. que vivo, no quiero morir de amor hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que eres el amor que usted siente a la pinta y que hace de mi corazón y que hace de mi corazón escuche la alegre traigo y serenata traigo el sentido de vos en el corazón mamita linda por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción la verdad es el que es mi reino consentida que sufrí la libertad y me da fe que su voz se acuerda sobre esa vida madrecita que mirá despiértese quiero llenar de besos y de flores amor de mis sabores y de mis alegrías no necesito que llegue el mes de mayo yo quiero demostrarle mi amor todos los días mi amor todos los días mamita como así que chabela vamos a decir el nombre de la cumplemiera bien fuerte que se escuche listo todos al mismo tiempo con eso que dice listo ay 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 ¡Ven a ti, ven a ti, ven a ti! Es el hombre que llegó Vamos a ver ese disco Un, dos, tres, baile, ¡chí! ¡Primera casa! Un, dos, tres, baile, ¡chí! ¡Primera casa! Llevale el perro, que lo baile lao, que lo baile bajao Que lo baile bujá, 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 bujá Llevale el perro, que lo baile lao, que lo baile bajao Que lo baile bujá, 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 bujá Bueno, Beatriz, ven por acá Rápidamente te vas a poner de pie con nosotros Y las tres chicas vienen por acá también, por favor, las tres chicas Beatriz, rápidamente, tienes, mira, por acá Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Con quién de los cinco quisieras bailar tú? ¡Conmigo! Las tres chicas se acomodan detrás de un mariachi Por favor, que ustedes quieran rápidamente Eso, me vas a agarrar de la cintura Con confianza que ya soy pago, eso, tranquila Eso que dice Chisquedere, 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 chisquedere Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro ¡Vale! 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 Gracias en la de mil Y me felicidades Hasta la próxima Y que tengan un arte Chao, chao Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Publash